¿Bob Esponja usa pestañas postizas? ¿O los dibujantes cometieron otro error? En el episodio Bebé Calamar de la novena temporada, cuando Calamardo golpea su cabeza con fuerza, vuelve a comportarse como un bebé, pero con una cabeza gigantesca. Bueno, tiene sentido, ¿verdad? Porque todos los bebés tienen cabezas grandes. Lo cierto es que mientras Bob Esponja sostiene al bebé Calamar en sus brazos y escucha al médico, notamos que sus tres pestañas características desaparecen por un momento. ¿Serían pestañas postizas que se cayeron? ¿Bob Esponja es un montaje total? Creo que no. En realidad este fue solo uno de los 16 errores que encontramos para mostrarte hoy. En la tercera temporada, en el episodio Espongicus, vemos una versión cuadrada, amarilla y extraña del gladiador clásico Espartaco. Pero el error no está en Bob Esponja esta vez, sino en la camiseta que Don Cangrejo lleva debajo de su camisa azul de botones. En esa escena, cuando está junto a Bob Esponja, está blanca como siempre. Pero en la siguiente escena, cambia de color y se oscurece, como el verde del suelo del crustáceo cascarudo. Un pequeño error, pero lo notamos. En el episodio de la novena temporada, ¿Qué come Patrick? Vemos que lo que Patrick más ama es comer, especialmente Cangreburgers. Y cuando Patrick está en la caja del crustáceo cascarudo, observadores notaron que el letrero ordene aquí estaba vacío. Poco después, las letras que habían desaparecido para almorzar parecen haber regresado. ¿Quién sabe? ¿Tal vez fueron a comer una Cangreburger también? Supongo que todos conocen el episodio de la segunda temporada llamado Boca de Marinero, donde Patricio y Bob Esponja aprenden una nueva palabra. Pero el problema es que esa palabra es, digamos, bastante fuerte. Pero a los cachorros del pulpo en el crustáceo cascarudo les pareció graciosa. Especialmente este chico y fíjate que lleva un gorro de dos colores, rojo y blanco. Pero cuando su mamá le tira un vaso de refresco encima, el gorro del niño pulpo cambia mágicamente de rojo a azul. Sí, acabas de ser testigo del milagro del cambio de colores, amigo mío. En el episodio cara congelada, hay un error fácil de notar. ¿Pero lo viste la primera vez que lo viste? Seguro has escuchado que si haces una mueca, tu cara se quedará así para siempre, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que pasa en este episodio. Bob Esponja y Patricio deforman sus caras de tanto hacer muecas. Y cuando sale de la cocina del crustáceo cascarudo, llevando su gorro de cocinero. Pero luego cuando babea sobre las Cangreburgers porque no puede controlar sus labios, se da cuenta de que se olvidó el gorro. Punto para nosotros, ¿verdad? ¿Tú también notaste este error en este episodio? Comenta aquí abajo para que sepamos. En el episodio récord de la ardilla de la temporada 9, Arenita pide ayuda a Bob Esponja para romper récords del libro Guinness. Al principio del episodio, Bob Esponja hace una de las cosas más asquerosas de toda la serie. Mete una Cangreburger en su cartera junto con el dinero y monedas. En serio, nunca hagan eso. El dinero está lleno de billones de bacterias y cosas muy asquerosas. Y cuando Bob abre la cartera, vemos algunas tarjetas y su licencia de batido de leche. Pero cuando usa la Cangreburger para salvar a Arenita, la cartera ha cambiado. Tiene un vaquero y una estrella cocidos. Estoy seguro de que estabas tan concentrado en lo asqueroso que sería mezclar una Cangreburger con dinero que ni siquiera notaste eso. En el episodio El Dinero Habla, de la quinta temporada, ocurre algo muy extraño. La pareja de ancianos es expulsada del crustáceo cascarudo por el propio Don Cangrejo debido a un tipo que ofreció 5 dólares por tener una mesa de inmediato. Y mientras están volando, los anteojos y los ojos del señor simplemente desaparecen por un breve momento. Chicos, este error que vamos a mencionar ahora es muy especial porque fue notado por una persona muy importante, Clara Alicia, una de las suscriptoras del canal. Clara notó que en el episodio prisión cascaruda de la decimosegunda temporada, donde Don Cangrejo convierte el crustáceo cascarudo en una prisión debido a Placton, hay un error que los dibujantes cometieron. Vemos a uno de los clientes que está en el restaurante prisión del crustáceo cascarudo en un momento, y poco después lo vemos convertido en uno de los prisioneros de la cárcel del crustáceo cascarudo. Parece que incluso Don Cangrejo se sorprendió de que Clara haya notado esto. Volviendo al episodio récord de la ardilla de la novena temporada, cuando Bob Esponja intenta salvar a Arenita, vemos burbujas alrededor de su cabeza como si estuviera bajo el agua. Pero el detalle es que en realidad está dentro del lugar donde vive Arenita, donde solo hay oxígeno. Es decir, sería imposible tener burbujas allí, a menos que fueran burbujas de jabón. Y no había nadie haciendo burbujas de jabón en ese momento, ¿verdad? Tanto es así que las burbujas desaparecen poco después, lo cual era correcto ya que había aire, no agua. ¿Estarán dibujando tanto a Bob Esponja que están viendo burbujas en todas partes todo el tiempo? En el episodio 1 de la cuarta temporada, Miedo a la Cangreburger, vemos como siempre la eterna rivalidad entre Plankton y Don Cangrejo, y todos sabemos que los 12 restaurantes están uno frente al otro conectados por la misma calle. Pero en esa escena en la que vemos un letrero llamativo que Plankton coloca en el cubo de basura, simplemente ya no hay una calle conectando el Crustáceo Cascarudo con el establecimiento del villano. En el episodio Lección de Conducción, del que ya hablamos en otro video sobre errores de Bob Esponja, encontramos un nuevo pequeño error. Todos saben que en el Crustáceo Cascarudo hay dos letreros principales, uno dice orden aquí y el otro es el menú. Pero cuando Bob Esponja logra derrumbar las paredes del Crustáceo Cascarudo por enésima vez, notamos que algo falta en el letrero del menú. Normalmente dice cocina, pero esta vez tenía una letra menos, decía cocna. Y la verdad es que ya ni recuerdo cuando fue la última vez que escribí algo. ¿Y tú? Comenta abajo hashtag pereza si también te da pereza escribir algo. En el episodio El Día Libre de Calamardo notamos algo bastante extraño. Cuando Calamardo le entrega, entre comillas, la caja del Crustáceo Cascarudo a Bob Esponja para que se haga cargo, parece que se acabó la tinta del color de piel de Calamardo y como quedaba un poco de la que se usaba para pintar su camiseta, decidieron pintar su cuello del mismo color. Y por un breve momento el cuello de Calamardo se volvió marrón. No, esto no es el título de una novela, pero bien podría serlo. Y el galán sería Bob Esponja porque la cantidad de episodios en los que las ventanas de su piña desaparecen es increíble. Todos sabemos que en la casa de Bob Esponja hay dos ventanas redondas, pero en el episodio SB 129, al comienzo, vemos que una de las ventanas falta porque no está en la casa de Bob. Otro capítulo de la novela de los errores de Bob Esponja que disfrutamos ver. Si hay algo que todos los que ven Bob Esponja saben, es que el estilo del tipo es inconfundible. Pantalones cuadrados marrones, zapatos negros, calcetines altos y una camisa blanca son parte del look de la esponja marina de fondo de bikini. Pero también hay otro elemento, la corbata roja. Pues sí, recordamos y nos gusta, ¿verdad? Pero en el mismo episodio en el que la ventana desaparece de la casa de Bob, SB 129, vemos que por un instante su corbata se vuelve completamente negra, no roja como debería ser. No sé tú, pero creo que el rojo combina bien en Bob Esponja, solo que yo no tendría el valor de usarla. Volviendo al episodio de la segunda temporada, Boca de Marinero, vemos que hay un momento en el que Don Cangrejo tropieza con una roca al salir del crustáceo cascarudo. Fíjate bien, nota que al golpear la roca, su pie, quiero decir, su pata, que resulta herida, es la derecha. Pero cuando empieza a decir palabrotas y a sujetar su pie, ups, patada lastimada, no está sosteniendo el derecho, sino el izquierdo. Un pequeño error de continuidad muy sutil, pero somos expertos en eso. En el episodio Mordida Contagiosa de la cuarta temporada, vemos que Gary no es tan lindo como imaginamos, al menos no siempre. Y después de que muerda a varias personas en fondo de bikini y estas se vuelvan zombies, vemos que esa señora mayor que aparece de vez en cuando en los episodios de Bob Esponja está como siempre la vemos, pero en modo zombie. Pero justo después, cuando los zombies se están persiguiendo a Bob Esponja, parece que cambió de vestido. ¿O tal vez una bata? En fin, cambió de ropa y ahora lleva un tono muy diferente al color al que estamos acostumbrados a verla en Bob Esponja. Cambiar de ropa tan rápido requiere mucha habilidad. ¡Felicitaciones señora! Estos fueron los 16 errores de Bob Esponja que hemos recopilado para ti hoy. Comenta aquí abajo si ya habías notado alguno de ellos o si te gustaron estos nuevos errores que hemos traído solo para ti. No olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.